hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal si eres nuevo te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole me gusta este vídeo en esta ocasión les estaré hablando sobre lo que pasó con los capítulos restantes de la novela turca una luz de esperanza ya que he visto muchos comentarios de ustedes preguntando qué ha pasado con los últimos capítulos aquí le estaremos diciendo lo que ha pasado pero antes estaremos hablando sobre este capítulo interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que te estés enterando de los últimos capítulos y qué ha pasado con esta novela turca bueno mis amigos en este capítulo podemos observar que la policía está en la en la mansión de jalil buscando a mahmud y a sujeila y como ustedes saben que sujeila es hermana de neslihan y mahmud es el amigo de jalil ellos van a tratar de encubrirlos y les dirán a la policía que ellos no han visto a ninguno de estos dos personajes cuando sujeila ve la guagua de la policía afuera de la mansión ella trata de esconderse y trata de huir de la policía mis amigos realmente no sé lo que está pasando con el canal de divinity que no está transmitiendo los últimos capítulos de esta novela realmente no sé qué les ha pasado pero en este canal trataremos de estar transmitiendo le informaciones sobre los últimos capítulos de esta novela recuerden que esta novela tiene dos temporadas la primera y la segunda estaremos tratando de transmitirle los últimos capítulos que ustedes han querido ver pero que divinity no se los ha estado transmitiendo ya sea por una razón u otra no sabemos lo que está pasando tal vez ellos no tienen esos últimos capítulos y están transmitiendo los mismos capítulos todo el tiempo bueno amigos esto es todo por este día si no se han suscrito a este canal les pido que me apoyen suscribiéndose y dándole me gusta este vídeo activando la campana de notificaciones para que le estén llegando cada vídeo que subamos ya que estaremos subiendo informaciones de los últimos capítulos que ustedes han querido ver nos vemos en la próxima